Con amigos a reír, la puerta hay que abrir. Aprender letras, colores, figuras y mucho más. A buscar cartas y una canción en el buzón. Con risas y diversión, aprender con emoción. ¡Ven a jugar! Aprender opuestos con la moto. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Hola a todos! ¡Hola, perrito! El clima es demasiado bueno para estar en casa. ¿Quieren salir? Hoy les tengo unas sorpresas. ¡Sí! ¡Claro! ¡Increíble! Abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar la puerta. ¡Entrar y salir! ¡Entrar y salir! ¡A salir a explorar! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Una, dos, tres motos! ¿Esa es la sorpresa? ¡Esa es una de las sorpresas! ¡Vamos a dar la vuelta para ver la gran sorpresa! La vuelta hay que dar e ir a explorar. ¡La sorpresa hay que encontrar para compartir! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? ¡Hay que esperar y esperar y ver qué nos tocará! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Cuánta emoción! ¡Espero que sea especial y mucha diversión! ¡Me gustan las sorpresas! ¿Qué podría ser? ¿Algo rico de comer que pueda saborear? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a encontrar? ¡Hay que esperar, esperar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Perrito! ¿Ya casi llegamos? ¡Cuánto viento! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Ya casi! ¡A subir por la calle! ¡Sí! ¡Yuppie! ¡Ahora podemos bajar! ¡Sí! ¡Qué divertido es andar rápido! ¡Wow! ¡Ahora hay que ir lento! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es ese lugar tan increíble? ¡Esa es la gran sorpresa! ¡La casa de juego! ¡Sí! ¡Qué gran sorpresa! ¡Vamos! ¡Todos a jugar! La puerta abre y cierra, abre y cierra Entra y sale, entra y sale otra vez Subiendo y bajando la resbaladilla Rápido y lento Hay que dar la vuelta Los opuestos vamos a jugar Juntos a Aprender Y disfrutar ¡Hola! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Wiii! ¡Ahí vamos! Las ruedas del auto girando van Girando van, girando van Las ruedas del auto girando van Por toda la ciudad Los amigos suben y bajan así Suben así, bajan así Los amigos suben y bajan así Por toda la ciudad El claxon nace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El claxon nace Bip, bip, bip Por toda la ciudad La puerta del auto abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del auto abre y cierra Por toda la ciudad ¡Qué divertido! ¡Hasta pronto! Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Vamos a la granja! Perrito, ¿a dónde iremos hoy? ¡A la granja! En auto vamos hoy A un nuevo lugar A la granja conocer Hay mucho que hacer Los animales ver Oírlos hablar Sus nombres aprender Y también verlos jugar Mira, es Patito Hola, Patito ¿En dónde está tu mamá? ¡Vamos! Te ayudaremos a encontrarla Si hay necesidad Grandioso es ayudar Demuestra siempre tu amistad Lo que puedas hacer Hola, ¿tú eres la mamá de Patito? Es una vaca Hola, ¿tú eres la mamá de Patito? Es una cerdita ¿Qué tal? ¿Tú eres la mamá de Patito? Es una oveja La vaca hace El cerdito hace La oveja hace Si hallamos a quien haga Es tu mamá de Patito ¿Qué es ese sonido? Sigamos a Ranita Hay seis patitos Por allá Los ves nadar Reír y jugar Un Patito se perdió Más a su casa Regresó ¡Sí! Patito encontró a su mamá ¡Qué afortunado! ¡Es un pato! ¡Hola! Vamos a dar una vuelta ¡Wii! ¡Ahí vamos! Las ruedas del auto Girando van Girando van Girando van Las ruedas del auto Girando van Por toda la ciudad Los amigos suben Y bajan así Suben así Bajan así Los amigos suben Y bajan así Por toda la ciudad El claxon nace Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El claxon nace Bip, bip, bip Por toda la ciudad La puerta del auto Abre y cierra Abre y cierra Abre y cierra La puerta del auto Abre y cierra Por toda la ciudad ¡Qué divertido! ¡Hasta pronto! Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Cuentos divertidos! ¡Eso estuvo divertido! ¡Sí! ¿Y ahora qué sigue, perrito? ¡Es la hora de un cuento! Un libro vamos juntos a leer Un cuento, un cuento, todos a leer ¡No! ¡Hola, monito! ¿Estás listo para un cuento? ¡Libro tienes que encontrar! ¡Busca, busca, vamos a jugar! ¡Me encantan los juegos! ¡Enfrenta de la silla el libro está! ¡Esa es una pelota! ¡Ahí no está! ¡Pelota! ¿Atrás de la silla el libro está? ¡Ese es un tren! ¡Ahí no está! ¡Tren! ¡Allá arriba el libro está! ¡Ese es un conejito! ¡Ahí no está! ¡Conejito! ¡Ahí abajo el libro está! ¡Ese es el libro! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Yupi! ¡Hurra! ¡Gracias, monito! ¡Eso estuvo divertido! ¡Es la hora de un cuento! ¡Espera! ¿Dónde está Ranito? Un cuento vamos a escuchar Todos juntos a reír y jugar Juntos todos podemos ver El libro hay que leer ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es tu cuento favorito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! Con el tarro de galletas a contar ¡Hola, hermanita! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, perrito! ¿Qué es ese sonido? ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Mi pancita! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Buena idea, ranita! ¡A comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo galletas! ¿Cuántas tú ves? ¡Tengo galletas! ¡Cuenta otra vez! ¡Mmm! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cuántas galletas teníamos antes? ¡Cinco! ¡Mmm! ¿Dónde está la otra galleta? ¡No lo sé! ¿Está sobre la mesa? ¡Ja, ja, ja! ¿Está debajo de la mesa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, tarro de galletas! ¿Fuiste tú? ¡Esa galleta me la comí! ¡Ja, ja! Rica se veía y estaba ahí ¡Es mi primera! ¡Qué rica está! ¡Quiero contigo galletas compartir! ¡Ja! ¿Vamos a compartir? ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro que sí! Una para mí y una para ti Para Ranita, una también Para tarro de galletas, una más Una cada quien ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ja, ja, ja! Con amigos a reír La puerta hay que abrir Aprender letras, colores Figuras y mucho más A buscar cartas y una Canción en el buzón Con risas y diversión Aprender con emoción ¡Ven a jugar! Comprando por colores ¡Hola, perrito! ¿Es hora del refrigerio? ¡Claro, hermanita! ¡Oh, oh! ¡El refri está vacío! ¡Mi pancita también! ¡Tenemos mucha hambre! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Bolsita tiene una lista! ¡Vamos, hermanita! ¡Comida traeremos del mercado hoy! ¡De lindo color y buen sabor! Perrito, ¿qué hay que buscar? ¿Qué te parece algo rojo? ¡Mira! ¡Manzanas rojas! ¡Manzanas rojas! ¡Ricas manzanas! ¡Jugosas y dulces! ¡Y siempre son sanas! ¡Manzana jugosa! ¿Qué sigue del rojo? ¡Amarillo! ¡Busquemos algo amarillo! Bananas amarillas siempre al madurar Se sienten tan suaves ¡Qué bien están! ¡Ja, ja, ja! ¡Busquemos algo amarillo! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Banana suave! ¡Oye! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué color sigue? ¿Puedes ver algo naranja? ¡Naranja! ¿Encontré algo naranja por allá? ¡Las zanahorias naranjas son una crujiente diversión! ¡Perrito! ¿Qué es ese ruido? ¡Zanahoria crujiente! ¡Oh, sí! ¡Es bonito! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ya tenemos muchos bocadillos sanos! ¡Vamos a comer! Roja manzana para hermanita Banana amarilla para la pancita Frutas y verduras hay por doquier Zanahorias naranjas nos vamos a comer ¿Qué te gustaría comer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Fue querer comer! ¡Bien, ay! ¡Te molash si co시면 la attacking de la afba!